Como les decía, el bloque tercero empieza con el día 11 de mayo, donde la cosa se puso difícil en el área, en todo el área de donde se quieren hacer las explotaciones, exploraciones y destrucciones megamineras. Y sobre todo en Famatina se produjo un hecho bastante complicado y que aún no tiene una explicación y que aún no ha requerido que el Congreso de la Nación pida una explicación que se está haciendo con los habitantes de una ciudad de nuestro país. Este es el caso del corte de Tinogasta, que el día 11 fue atacado por fuerzas policiales y algunas fuerzas paraestatales, yo les llamo paraestatales, aquellos que suben en un vehículo, que no se pueden identificar con una fuerza y se bajan sin ningún tipo de uniforme de identificación y se llevan detenidos a personas cuando eso no es su trabajo. Por lo menos hubo tres detenidos, tres de los manifestantes fueron detenidos y por varias horas estuvieron en condición de desaparecidos. Ahí la presión popular a través de los llamados a los juzgados, todo eso, presión a través de redes sociales, comunicación, esas las armas que tenemos las personas honestas para defendernos de la represión estatal, funcionaron nuevamente y primero explicaron que sí, que estaban detenidos y estaban en Fiambalá, en Buena Salud, pero durante tres horas hubo que establecer ese medio de presión porque era imposible que se quieras explicar a cuál era el paradero de los detenidos. Lo único que me falta es que el fiscal Gómez, el fiscal tucumano, dice lo único que me falta es que todos los manifestantes tengan aquí con una veas corpus en el bolsillo. Entonces, digamos, ya sería una locura, pero parece que sí. La cuestión, bueno, que a través de esa presión no solo se logró que los tres detenidos fueran identificados, reconocidos como tales, y con todos sus derechos civiles como corresponden, y se los liberó también fruto de la pelea del pueblo. Evidentemente no se respetaron sus derechos civiles, que los detiene una persona que no está autorizado, autorizado o no está visiblemente autorizado para cumplir con la función que dice que va a cumplir, no se puede ir a detener en manga de camisa. Y si es un funcionario que no es un funcionario policial es más grave, porque ya son para, digamos, para policiales. Lo cual en una democracia es un vicio irremediable. Pero bueno, los gobernadores del modelo, que son negados a veces y a veces aceptados, pueden darse estos lujos de hacer estas cosas, de intentar reprimir. Total, el gobierno nacional va a ser la vista gorda. Ninguna provincia va a ser intervenida por reprimir a su pueblo. Y de última, ellos están bien con los que les interesan, con los que les puedan dar algo de dinero, porque parece que los números no cierran. Bueno, el día 12 se produjeron manifestaciones en todo el país, en repudio del ataque a los ambientalistas en Tino Gasta. Y el día 14, el lunes 14, perdón, yo dije el 11, yo dije el 11 y es el 12, cuando fue lo de Famatina. Y el día 14 se convocó, tanto por parte de la UAC, como Conciencia Solidaria, como muchos partidos de izquierda y del campo popular, se convocó a una manifestación en repudio, de un escrache en la Casa de Catamarca. Así las cosas, la cosa siguió bastante fuerte, la presión se mantiene sobre la gente, estos buenos muchachos de los ambientalistas. Y el día 20, vamos a ir hasta el día 20, para tratar el tema de la miga minería. El día 20, ocurrió algo muy lindo por un lado, y muy patético por el otro. Muy lindo porque, bueno, lo que era una fiesta de los mercaderes de la provincia, el gobernador Belderrey y toda su patota, terminó siendo una movilización popular, que acá la van a ver en pantalla. ¿Qué llevó este? Que, festejando el tema del aniversario de la ciudad de La Rioja, llegaron hasta allí para hacer saber su descontento a la miga minería y unirse con todos sus hermanos de la provincia y mostrarle al poder este, la cantidad de gente que está contra la miga minería. Fue tan tonta la huida que hizo Herrera, porque iban a hacer un acto ese mismo día. Y unos días, dos días antes del día 18, levantan el acto, el acto del aniversario de la ciudad de La Rioja, por el tema de que venían los ambientalistas y los vecinos de los diversos pueblos a desfilar en la ciudad. Es decir, suspendieron el desfile que iban a hacer y una actitud bastante avestrucista, digamos, por lo que se dice eso del avestruc, cuando ve el peligro mete la cabeza dentro de la tierra. Una cosa muy grave, muy tonta y debería ser seria, pero uno ya se lo espera estas estupideces. Eso es lo grave y sabe que el poder político nacional no va a hacer nada si necesita los votos de todos esos sátrapas para hacer cerrar lo que llaman el modelo. Que nadie lo conoce y que es un auténtico frankenstein y que el gobierno mismo pretende que nosotros seamos un frankenstein. Como sea, al cierre del mes de mayo, perdón, ya en junio, en Loncopue, provincia de Neuquén, el pueblo de esa ciudad votó en contra de la megaminería y el gobierno neuquino salió directamente a querer tachar inconstitucional ese referéndum que se realizó en Loncopue. La cuestión que fue una paliza sideral a la que se llevaron los mariscales de la megaminería y bueno, van a tener que aceptar. No tiene licencia social la isla megaminería. Busquen a otro lado, llévenselo a Angola, no sé. Hagan donde quieran el emprendimiento, pero en nuestro país no y con nuestra agua no jodan. Perdón, este, por la expresión grosa y gran, no es propio de un irrepetuoso y no de un irreverente, digamos, que no nos tomen tan por idiotas, pero bueno, espera. Eso también encontró un límite ya entrado el mes de junio, pero lo vamos a contar más adelante. Nos vemos después del corte.